Hoy Cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes Cuanto he llorado Soy sincero a confesar Que aún te quiero Cariño malo Si me pago por tu error Todo lo nuestro Se ha terminado Si Tu nunca fuiste Yo y me Fingiste aquel Amor perverso Ten un respeto Por favor Con mi cariño Que aún No ha muerto Si Tu nunca fuiste Fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten un respeto Por favor Con mi cariño Que aún No ha muerto Hoy No ha muerto Cariño malo Cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes Cuanto he llorado Soy Soy Sincero a confesar Que aún te quiero Cariño malo No ha muerto No ha muerto Si No ha muerto No ha muerto No ha muerto No ha muerto Si Si Tu nunca fuiste Si Tu nunca fuiste Y me fingiste aquel Amor perverso Ten un respeto Por favor Con mi cariño Con mi cariño Que aún No ha muerto 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 No ha muerto